Te voy a dedicar otra canción A ver si me devuelves tu cariño Ya vengo de rezar una oración A ver si sigo un pulmón A ver señor Ismael A sacarte a la mamá de vos No dejes que me pierda tu pobreza Ya todo lo que tuve se me fue Si tu también estás Me lleva la tristeza No dejes que me mueras por tu amor Si tienes corazón Enséñale y regresa Canta, canta, canta Ya está Dios que no Ya está Dios que no Canta, canta Canta, canta Mientras mi alma Y nos que falta Pasen a la pista Si hay más de diez parejas Los queramos eh Si no nos vamos Si quieres que me arranque el corazón Y ponga junto a ti mis sentimientos Espera que termine mi canción Tú sabes que yo compro un juramento Acuérdate que siempre te adoré No dejes que me pierda mi pobreza Ya todo lo que tuve se me fue Si tu también te vas Me lleva la tristeza No dejes que me muere por tu amor Si tienes corazón Enséñale y regresa Canta, canta, canta Que tu dicha estanta Que hasta Dios te adora Canta, canta, canta La sonrita, canta Mientras mi alma Te llora Y esto sigue muchachos Y esto sigue A ver muchachos A ver que se pone una porrita A ver la paribón A ver a que la de este Nueve también Esa por la paribón Y dice así A ver muchachos Que se escuche para que saquen Hay gol, verdad, papi A esta fiesta, ¿verdad? Porque es la mera, mera, ¿verdad? Adiós, muchachos A ver muchachos Al río A la paus A la vi 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 Hoy me reclaman de venir a ver, no quiero que vuelva por aquí jamás Y sé que si vuelvo a encontrar la muerte, que por ti la vida te van a necesitar Piensarás hoy también para que te deje, en mi cama nadie lo podrá lograr Mientras tú me quieras, yo estaré presente, cerca de tu casa para hablar A mí no me asustes si puse mi más larga, en su nombre tú me pones para bailar Yo soy de los hombres que no venden nada, y aunque esté perdido no me cierran más Si tus pretendientes quieren que me muera, yo te lo aseguro que los burlaré No seré tu dueño aunque no lo quieras, y al que se atraviese te lo quitaré Mañana sin falta aquí estaré presente, ya sabes que ahora no me quedes más De lo que te diste, en lo que estás pendiente, con Dios la vida me puede estar A mí no me asustes si puse mi más larga, en su nombre tú me pones para bailar Yo soy de los hombres que no venden nada, y aunque esté perdido no me cierran más Vamos con otro temita, ¿verdad? Estoy haciendo aquí en la fiesta de igual, ¿verdad? El tema de las copitas de mezcal, dedicado para todos ustedes No le decimos adiós, sino hasta pronto que se lo haya pasado muy bien Quisiéramos estar con ustedes, pero tenemos que irnos Si nos quieren acompañar, nos vamos a San Mateo Sol, como allá los esperamos A mí muchachos Yo he llegado de tierras lejanas, y he venido para demostrar Aunque el pobre me sobran las ganas, de eso mismo y me quiero emborrachar Se me fue de mi lado la indignada, si me fue yo la puedo olvidar Sobre y vuelvo al momento se mata más, pero soy hombre y me tengo que avanzar Que sirvan las otras copitas de mezcal, la vida la ganamos con poder usar Que sirvan las otras copitas de mezcal, la vida la ganamos con poder usar Todos vamos sintiendo una pena, todos vamos llorando un amor Y en cada alma una queja se cierra, y en cada pecho se escondo el dolor Olvidar el amor que se quiere, no es tan fácil pero hay que olvidar Que sirvan las otras copitas de mezcal, que sirvan las otras copitas de mezcal Que sirvan las otras copitas de mezcal, la vida la ganamos con poder usar O fin a las otras copitas de mezcal, la vida la ganamos con poder usar ¡Solví ka! Y venido para el sol Libster se escondo mi amor Y por donde le hagas con quince anda sal toman Y por donde le hagas con quince anda salvos Y por lo que no te presentes Y por lo que no te presentes ¿Que por donde le hagas con quince anda hacemos Que por donde le hagas con quince anda haciendoана? Subiendo mi salón, tengo la piedra suena, por ti preguntando, me dieron razón que andabas, por las piedras pichotanas, que de la piedra vieja, es el rumbo de la patana, que vieron cuando se han pasado, es como la nueva Italia. Apriete don Antonio, apriete. Para donde y voy, la ciudad Hidalgo, voy a todo en Iberta, y esto es la señora Antonio, delante de la sobrina. Subiendo mi salón, tengo la piedra, y esto es la señora Antonio, delante de la sobrina, de la sobrina, y esto es la señora Antonio, delante de la sobrina, y esto es la señora Antonio, delante de la sobrina, para ver si no me voy a ayudar, remediar mis manos. Caminos de Michoacán, y pueblos que voy pasando. Si saben dónde está, por qué la estás pegando, díganle que ando en Zaguayo, y voy, pa' Ciudad Hidalgo. Gracias. 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 Gracias.